Estamos muy contentos con este segundo congreso internacional de Flip Learning. El año pasado en Iguazú hicimos el primero, tuvimos 1.650 participantes, este año tuvimos 2.600 inscriptos, lo que habla del entusiasmo del docente misionero por formarse, por conocer las nuevas herramientas que puede tener la educación, las nuevas miradas. Y nosotros como Estado provincial, especialmente en el Ministerio de Educación y Plataforma Bocularí, que somos los que manejamos el programa de innovación educativa, apostamos a eso y estamos muy conformes con este resultado. La verdad que ayer fue un día espectacular, de mucho trabajo, de intercambio, de conversaciones. Nosotros no nos gusta organizar congresos en los cuales hay que ir a escuchar solamente a alguien que viene a contar algo, sino nos gustan congresos en los cuales la energía fluye horizontalmente, se establecen conversaciones, contactos, colaboraciones entre docentes, entre escuelas y de esa manera se puede formar más esta cultura de la innovación que estamos apostando en la provincia. Qué interesante. Y cuéntanos ahora, ¿cómo ha cambiado? Hemos visto acá que los ponentes decían que pasamos a una aula inversa, en el que ya el alumno es el protagonista, es el que quiere participar más. ¿Crees tú que ese es el secreto ahora para el aprendizaje? Nosotros no podemos dejar de preguntarnos cómo va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque los estudiantes que en este momento están en la escuela, es el único lugar en el cual pueden encontrar herramientas para poder enfrentarse a ese futuro. Entonces, es tan cambiante el futuro, lo que estamos viviendo en este presente, que también es sin certezas de incertidumbre, que la escuela debe cambiar. Entonces, creemos nosotros que metodologías activas de aprendizaje, un modelo flip learning en el cual se gana tiempo de aula, que es tiempo de calidad, porque imagínate que de las 8.000 horas del año, el alumno pasa con suerte 800 horas en la escuela. Es decir que tiene 7.200 horas en las cuales está fuera de la escuela. Está con su familia, está haciendo sus actividades. Entonces, la escuela por sí sola no le puede dar esas herramientas. De esa manera la escuela tiene que abrirse, tiene que abrir a que fluya la información y el conocimiento de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Entonces, el modelo flip learning en el que nosotros estamos apostando y que los docentes lo están tomando con tanta pasión, muchos, algunos con extrañeza, algunos con curiosidad, nos permite, mediante la inversión del proceso de enseñanza de aprendizaje, tener tiempo de calidad, mejor tiempo de calidad en el aula, porque el alumno tiene a su lado el mejor recurso que tiene la educación, que es el docente. ¿Tenemos una idea de cuántas escuelas ya están aplicando este modelo? Porque ese es el segundo congreso. ¿Tenemos una idea de cuántas? ¿Cuántas esperan, digamos, ya implementar este modelo? Nosotros empezamos hace 4 años con 10 escuelas. El primer año, el segundo año subimos a 20 escuelas técnicas. Y el tercer año se produjo una gran explosión, que fue el año pasado, en el cual decidimos abrir a todo el sistema educativo, no solamente el sistema técnico, porque el INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, nos apoya en este proyecto. Entonces, en este momento podemos decir que estamos aproximadamente en unas 200 escuelas de la provincia haciendo flip learning. ¿En alguna, digamos, en alguna localidad en especial? ¿Se concentra más en posadas o en general? No, no, no. Lo bueno de esto también es que es muy federal, digamos, para adentro. No se concentra en las ciudades grandes de la provincia. Permite, justamente porque es mucho más sencillo trabajar con escuelas rurales, con escuelas alejadas, porque la tecnología acerca y a cortas distancias. Entonces, los que más se ponen contentos con esto son los docentes del interior. De hecho, ayer estamos transmitiendo en streaming con un grupo de docentes de Puerto Esperanza, el Congreso. Y ayer nos mandaron, digamos, participaron todo el día. De hecho, ahora también están participando. Y muy contentos porque podemos acercarnos a ellos. 180 están en Puerto Esperanza viendo esto. Y se sienten parte de este cambio que estamos llevando adelante. ¿De una forma de democratizar la educación? Sí, sí, de inclusión, de democratización y sobre todo de colaboración. Nosotros creemos que la única manera de cambiar esto es estimulando la colaboración de los docentes. ¿Por qué? Porque el docente, en definitiva, es quien tiene que innovar. Nosotros podemos proponer ideas, podemos proponer programas, dar herramientas. Pero si el docente no toma por sí la decisión de innovar en su aula, todo esto es inútil.